Sentado en el quicio de la puerta El pitillo apagado entre los labios Con la boina calada y en la mano Una vara nerviosa de avellano Que recuerda su frente limpia y clara Quizás la primavera deshojada O el olor de la pólvora mojada O el sabor del carbón Mientras picaba El abuelo fue picador Allá en la mina Y arrancando negro carbón Quema su vida Se ha sentado El abuelo en la escalera A esperar el tibio sol de madrugada La mirada clavada en la montaña Es su amiga más fiel Nunca le engaña Temblorosa La mano al bolsillo Rebuscando el tabaco Rebuscando el tabaco y su librito Al final Al final como siempre murmurando Que María le esconde su tabaco El abuelo fue picador El abuelo fue picador Allá en la mina Y arrancando negro carbón Quemó su vida No Al final como siempre El abuelo fue picador El abuelo fue picador